Hermano Santiago, ¿qué le hagan? ¿Cuántas palabras? Bueno, yo soy presidente de la liga y señores autoridades y hermanas y hermanos, tengan muy buenas tardes. Esta tarde que sea próspero para todos ustedes, para todos los jugadores felicitarle a Calagono, Borja Flores por el sacrificio que hizo, ¿no? Entonces, lo único que les deseamos es que se mejore porque un poquito ha bajado los premios. Entonces, si antes de decirle, ojalá el año se mejore un poco más tenemos que decirles muchas felicidades. Que sigan adelante. Gracias. Esas fueron las palabras de agradecimiento del subcampeón. Bien, deseamos con broche de oro Convocamos al flamante delegado del campeón 2023 Club 24 de Junio ¿Dónde está el hermano? Ahí está el hermano Froylan. Muchas felicidades. Para ello, invitamos al presidente de Junta de Vecinos hermano Hilarion Callizaya con el debido respeto que merece De esta manera va entregando Y esto está el Hoş relativamente no va a ofrecer Correspondiente del campeón 2014 Gracias por ver el video.